F-L-A-C-O-M-A-M-B-A por mi mala cara, tú, tú No sé cuáles serán las palabras, pero me importa una mierda a todo el mundo ahora menos tú No sigo la jugada por cuidar el sitio, pero quiero que entiendas que uno de mis principios siempre serás tú, tú, tú y tú y solamente tú, tú Sigue, deja que este hijo puta fabrique luz, con su cruz y su tiempo muerto, p-pálido pero contento, son las 10 y llaman uf No me sé ni un tema de natos igual, soy más de piezas, de pepe y vicio y lubricante de cerezas Más reza que no creo en mí, me gusta la cerveza, trago y medio, par de gramos, más de hierba Soy un puto vago en paro pa' tu vieja, na, que le enseñen a pensar en qué será para mí Y a vos o labios doy un beso a la botella, ya no quiero ser artista predicando paz de mierda No, no, me psicoanalices más, llegamos tarde a nuestro encuentro y hoy no encuentro el final Tú dices no, no, me psicoanalices, yo digo no, 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 me psicoanalices más Suelo ponerme a darle al coco por día poco que me das, tú dices no, no, me psicoanalices, yo digo no, 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 no Manejo el boli como un tatuador del IntuYu con carne fresca Con la cabeza en un hinchable de flamenco y un cielo turquesa Dime dónde estás, en qué piensas, no sé si quiero una familia o hierba Relajado y alerta, en lo alto y en la mierda Esta semana rock, duermo en el salón con piedras Llámame para tocar en tu garito cutre Ponme un micro que suene bien y yo le meto el sufle Todos los raperos de mi quinta sufre, no suenan fresh Cure quien les cure, tune quien les tune En las calles fumo de viernes a viernes, en el folio de lunes a lunes Happy, no me pisan los talones Manejo el juego en cualquier lado del terreno Ponme un BPM más y 500 efectos menos La magia está en mis dedos, no necesito demostrar que os parto el culo Que soy bueno, ponme un pero y digo no, no, me psicoanalices más Llegamos tarde a nuestro encuentro y hoy no encuentro el final Tú dices no, no, me psicoanalices Yo digo no, 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 me psicoanalices más Suelo ponerme a darle al coco por día poco que me das Tú dices no, no, me psicoanalices Yo digo no, 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 yeah Pa' todos los rappers de la ciudad Que creen que soy un cretino de mierda Eh, yo vivo rap, escucho rap, fabrico rap, regalo rap, comparto rap No soy un cero a la izquierda Sudo rap, me fumo rap, dormido rap Despierto rap, tocado rap Estoy alerta La quito rap, mi mamá es rap